Hola, ¿qué tal amigos de Barroom Network? Bienvenidos a otra Divers Previa. La semana 6 de la NFL arrancará entre el partido de los Chicago Bears y los Washington Commanders, dos equipos que muchas personas piensan que este partido en particular no va a dar mucho de qué hablar. Y es que ambas defensivas y ofensivas pues no han hecho quizá algo estratosférico como otros equipos, llámese Beals, llámese Dolphins, entre otros. Por lo que este partido deja mucho la imaginación de si va a ser un partido muy cerrado o simple y sencillamente va a ser un partido aburrido como el partido pasado entre los Colts y los Broncos. El Soldier Field va a ser sede de este partido y los Bears van a presentarse con su casco alternativo en color naranja, un tono que definitivamente no va a pasar desapercibido. En acciones del juego, los Bears llegan con un récord de dos partidos ganado y tres partidos perdido. A pesar de haber caído ante Minnesota en la semana número 5, dejaron un buen sabor de boca, sobre todo por el desarrollo de la segunda mitad del encuentro, en donde por fin pudimos ver grandes actuaciones ofensivas, sobre todo en el circo aéreo, algo que no habíamos visto durante cuatro semanas. Por fin, la ofensiva aérea pudo promediar más de 190 yardas. Entonces, queremos pensar que estos Bears a la ofensiva aérea van en mejora en lugar de decadencia. Lo que sigue estando al mero punto es sin duda la ofensiva terrestre, que en piernas de Montgomery, recién regresado después de su lesión, ha sumado gran cantidad de yardas y la semana pasada pudimos ver que inclusive anotó su primer touchdown de la temporada 2022. En piernas de él y en piernas de Herbert, la ofensiva terrestre va a tener mucho trabajo que hacer este jueves en contra de Washington. La defensiva de los Bears se va a cargar principalmente en la unidad de Eddie Jackson y en la unidad de su defensiva secundaria. Y es que, y estos si quieren poder detener al mejor receptor que tiene Washington hasta el momento, que es Terry McLaurin. En cuanto a las debilidades de los Commanders, que los Bears van a tener que aprovechar, va a ser precisamente la línea ofensiva que presenta Washington, así como el poder presionar lo suficiente a Carson Wentz, que a pesar de que su head coach le tiene amplia confianza, por lo que hemos podido ver en estas cinco semanas ya, quizá no sea la salida que tanto requiere el equipo de Washington. No hay partido fácil, no hay rival sencillo, y menos cuando estamos hablando de primetime. Los Bears van a tener que demostrar y hacer válida su localía este jueves en la noche si quieres sumar una W y festejar un Victory Friday. Pero ustedes cuéntenme qué opinan, cómo creen que va a quedar este Thursday Night Football, y sobre todo qué les parece el casco alternativo que van a estar utilizando los Bears este jueves. Nos seguimos escribiendo y leyendo a través de Twitter, ya sabes que me puedes encontrar como Naz Lebriones. No te pierdas todo el contenido que Baroom Network tiene para ti, ya lo sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima Da Bears Previa. Bear Down. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!